La Federación Nacional Revolucionaria de Estudiantes Rafael Ramírez informó que 20 jóvenes coahuilenses asistirán a la espartaqueada en matemáticas, en donde competirán con alumnos de todas las instituciones de educación pública del país. Que se llevarán a cabo los días 12 y 13 de mayo, que tiene como sede en la ciudad de Tecomatlán, Puebla. Es decir, pues ya estamos a la vuelta de la esquina de nuestro evento. Nuestra federación en coordinación con Antorcha Magisterial, el CEMES, que es el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. En coordinación con estas organizaciones vamos a llevar a cabo este concurso nacional que se hace año con año. Esta es nuestra sexta edición ya. Acudirá un contingente de 20 alumnos a esa competencia nacional. Y anunciar, destacar que el Estado de Coahuila vamos a participar, estudiantes de diferentes escuelas que están afiliados a esta federación. Cabe destacar que nosotros, acá en Saltillo, nuestros compañeros estudiantes de la NARRO van a poner en práctica sus conocimientos en esta área de las matemáticas. Allá en Torrión tenemos nosotros a cerca de dos estudiantes de diferentes categorías secundarias, prepas y de igual manera universidades que irán a este concurso nacional. Impulsan el desarrollo de las matemáticas porque aseguran que estamos muy atrasados en esa materia. De 65 agremiados, bueno de 65 países, México incluyéndolo, ocupamos el lugar 53. Es decir, tenemos un rezago en esta área bastante alarmante. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.